Hola amigos, mi nombre es Johnny Bueno, entrenador de Ávila Soccer. Hoy vamos a ver el cambio de dirección cruzando tu pierna. Es una técnica muy simple, pero te va a ayudar mucho en el campo. Usando tu pierna, si eres derecho o izquierdo, con la que quieras empezar, su mismo nombre lo dice, cambio de dirección cruzando la pierna. Ahora, debes tratar de hacer una forma de que vas a patear la pelota, pasándola por fuera tu pierna del balón, la vas a cruzar. Cuando cruces esta pierna por encima del balón, de esta forma, usando tu cuerpo, haciendo la parte de afuera, vas a poder regresar la pelota hacia tu otro lado, de esta manera. Después vas a usar tu otra pierna, haciendo lo mismo, por encima, y regresas con la parte de afuera de tu zapato, hacia el otro lado. Entonces, ahora les voy a mostrar exactamente el movimiento. Tú llevas el control, bajas, un poco, regresas, y ahora voy. Ese es un cambio de dirección, repito, otra vez. Así tú tendrás oportunidad de engañar tu defensa, y poder tomar un espacio en la cancha. Trabaja duro este movimiento. Todos los días, todos los días trabaja duro, vas a mejorar mucho, cuídate. Trabaja duro este movimiento.